Nuestro país es puro talento. Esta noche a las 22.30, Parcelo descubre artistas alucinantes. Cantás muy bien. Gracias. Luché mucho para estar acá. Emocionate al ritmo de historias increíbles. Lo lograste. Cantaste con papá en el escenario. Genios de la Argentina. Esta noche a las 22.30, por el 13. ¡Espresor 13!